La víctima es el anciano Leoncio Guzmán Reynoso, conocido como Rey, de 76 años de edad, el cual residía en la calle D, número 5 del sector Santa Ana de esta ciudad, cuya muerte se produjo este domingo 14 de abril, en horas de la noche, luego de recibir una trompada en el pecho de manos de Junior Félix Castillo Ortega, de 20 años, residente del mismo sector. La madre del acusado, María Ortega, afirmó que luego de que su hijo inició las prácticas finales de béisbol, está fuera de control. Luego de llegar de los entrenamientos, notaba que él estaba fuera de sí, no tenía control, con todos discutía, expresó la madre del agresor, la señora María Ortega, residente en la ciudad de Nueva York. La versión ofrecida por la madre fue ratificada por los residentes del lugar, los cuales añadieron, además, que el joven era tranquilo y trabajador. Mientras, la policía informó a través del Departamento de Relaciones Públicas, que dirigen el Comando Nordeste, el coronel Juan Luis Sierra de Faux, que el acusado agredió a otras cinco personas, incluyendo a su padrastro y su padre. Asimismo, Castillo Ortega descuartizó y comió carne cruda de unas 20 gallinas. El joven, que sería firmado esta semana por el equipo de béisbol de los Chicago Cup, se resistió al arresto, por lo que unos 15 agentes del orden intervinieron, resultando con heridas de cartucho en la espalda. Sí, lo estropeó, no, lo estropeó y rompió la puerta, la desgranó la puerta, sí, le volvió los ojos, le llevó un pedazo por aquí y le dio trompa. ¿Cuántas personas conoces usted que están heridas, que fueron agredidas? Más o menos como cinco personas. ¿Él no era así anteriormente? ¿O sea, había...? No, hoy no era así. No sé más o menos qué fue lo que le pedí. ¿Tenían que ellos lo iban a firmar? Sí, dije que ellos lo iban a firmar. Era normal, muchacho trabajador, estudioso, pero después que lo iban a firmar, no lograron firmarlo, él fue perdiendo la memoria y la mente, que quería ser pelotero, quería ser pelotero, y se fue con él solamente, hasta el fin que vieron donde llegó. Tenía ese día dándole dinero a la gente, que le mandan un dinero, que le voy a dar 500 a fulano, que está, tiene que te voy a dar lo tuyo, hasta que ya, fue el último día, se reveló. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.